Hola, hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos a Lo Más Visto. Hoy nos encontramos en un Top 10 Mejores Atajadas de Manuel Rofo. Pero antes que nada, ¿quién es Manuel Rofo? Manuel Rofo es el arquero de la Reserva de Boca Juniors. ¿Por qué? Porque por delante de él están Marcos Díaz, Agustín Rossi y Andrada. Entonces, por lo tanto, es arquero suplente en Boca Juniors, arquero titular de la Reserva vendría a ser, y es arquero titular de la Sub-20 de Argentina. ¿Y por qué hacemos un video sobre él? Porque el día de ayer Argentina jugó contra Uruguay en el Sudamericano Sub-20, ganó 1-0 y sobre el final tuvo una atajada espectacular, que la vamos a ver en las mejores atajadas que estén en este video. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de él. Manuel Rofo, nacido del 4 del 2000, es decir que tiene 18 años. Es de Venado Tuerto, Argentina, mide 1,84m y es arquero, obviamente, y juega en el Sudamericano, en el Sub-20 de Argentina, y su pase está atasado en 150.000 euros en este momento. El arquero vale mucho más y en un momento se llevó a correr el rumor de que el Barcelona estaba interesado en adquirir su servicio, vendría a ser. Pero bueno, no estamos acá para eso, estamos acá para ver sus mejores 10 atajadas. No sé si van a ser 10, tal vez son más, pero vamos a ver sus mejores atajadas. Como el arquero no es todavía de primera división, no atajó en primera división, hay pocas atajadas, por eso vamos a poner pocas, pero lo que tenemos lo vamos a volcar en este video. Así que, ya saben qué, pueden dejar un me gusta, comentar de quién les gustaría ver el próximo video de mejores atajadas o mejores jugadas, suscribirse al canal si son nuevos, seguirnos en Twitter, que en Twitter ponemos siempre lo que subimos al canal, siempre están atentos ahí a Twitter y damos avances de lo que vamos a subir. Y también nos pueden seguir en Twitch, que próximamente se van a venir directos. Y nada más, disfruten el video y después dejen en los comentarios qué les parecieron las atajadas. Así que, nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.